¡Suscríbete al canal! Un poco de gameplay y el día de hoy para empezar un nuevo, pues una etapa así como que un refresh, empezar de nuevo, vamos a hacer un gameplay, un gameplay no esperado por muchos, ya que este juego que les voy a mostrar el día de hoy es un juego que ya salió hace un rato. Entonces el gameplay que vamos a estar haciendo el día de hoy es del juego Knights of Usher y que significa las noches de la celeste, que es nada más y nada menos un juego para Playstation 4 que salió en Japón el primero de octubre del 2015, ya hace cuatro años. Mientras que en Latinoamérica y Estados Unidos, aquí salió el primero de abril de 2016, o sea un par de meses después. Pues que les digo eh, el juego es un juego de roleplay o juego de rol de aventura, acción y pues nada más y nada menos que no se ve que aventurarnos con esta chica que está acá que se llama Arniss. Así que vamos a empezar un gameplay, espero que les guste, prepárense los asientos, ya hace un rato que salió, pero hay que aventurarnos, tenemos el número 2, pero más adelante, vamos a ver que sucede eh, quieren ver que es lo que hay adentro, es eso, esto está aquí metido eh, sale ahí. Así es chicos, vámonos, aventurarnos con Knights of Usher, las noches del azul celeste, sígueme, adiós. Hay que dejar que el juego se descargue para empezar, listo, empecemos a jugar entonces chicos, a ver que trata este genial juego. Bien, aquí estamos con Knights of Usher, que significa las noches de azul celeste, vamos a empezar eh, yo este juego va a ser mi primera vez jugándolo, no he visto ningún, ningún gameplay de otros lugares, así que estoy en blanco. Empecemos entonces eh, el audio va a estar en japonés, por supuesto que no está en inglés, eso creo, eso creo, vamos a darle aquí la vistazo. Empecemos entonces eh, miremos. Hmm, esas mariposas, se ven interesantes. Viene el intro, así que los dejo para que lo vean. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque todos los gehen clases started. Muchos Que se nos das? Me parece. Eso está, de 800 años. El mar de la lucha en el norte de la nación, en el norte de la nación, en el norte de la nación, las dos mujeres en este mar, se despedirán a la noche con la noche. Esta es la historia de la noche en la nación, y la historia de los dos mujeres en los que nos han perdido. parece que sí está en japonés era de esperarse un juego así chicos de roe play es el estilo de juego rpg estoy tratando de problemas rpg según la historia para que agarren el ritmo la historia trata de este lugar donde van a narrar la vida de dos chicas bueno ya saben aquí nuestra protagonista conocida como arniss ella se va a tratar de pues de vivir o llevarse esta aventura acá en esta ciudad donde las noches se mantienen activas por esos espíritus que son castigados miremos qué es lo que sucede es el intro espero que les guste probando más rpg al estilo japonés la gráfica se ve hermosa excelentes recuerda que es el primer ese primer juego ya salió actualmente pues el juego número 2 salieron ediciones especiales incluso para esto tanto para para el 1 como para el 2 estas dos versiones pues empecemos muy bien dice aquí estás entonces esta es la isla designada ok miremos qué sucede acá y aquí está nuestra chica arniss no hay una isla que no incluso está en un mapa que no se encuentra en ningún mapa bueno estoy tan si sick es cuando uno se marea tanto en el mar de tanto navegar o sea le dio pues le dio guácala vámonos a ver qué sigue esto quién es o eres tú la prístice apreciada supongo que lillice o sea la conoce o se conoce no no arniss no esperaba que estuviera que fueras compañera conmigo para este fine islay mission para esta misión de castigar el dice que yo ni se me hace que van a ser los monstruos que salen acá pues también conocidos por el juego creo que se les conoce como como se les llaman estas cosas no me recuerdo pero son espíritus ahí espíritus que son castigados así que dice ser un placer es trabajar contigo mi lady night mi caballera chica me encantan las gráficas están también hermosas así que las diseñaron muy bien de cualquier forma ha sido hace un rato que la última vez que nos reunimos era el gran trabajo que hicimos en alemania como ha sido ya desde hace muchos años ahora cómo te ha ido cómo has estado con mi cuenta ya rápidamente todo bien ha sido realmente un mucho tiempo qué ha sido de pues de ti lillice bueno veremos solo trabajar y viajar lo comúnmente ha sido cualquier clase de lugar hemos ido a cualquier clase de lugar Inglaterra Francia Portugal creo que he cubierto más de Europa ya veo sé bueno sé que yo he gastado mucho tiempo los últimos dos años trabajando ¿dónde te has estacionado? ¿dónde te estabas estacionando? en América wow aquí en este continente ¿en serio? ¿américa? eso fue que me gustan las gráficas y el labrado en japonés también tiene un acento muy muy bonito tan lejos de América no hay nada pero no hay nada hay muchos muchos mareos en el bote chicos es cierto tito no te gustan los botes ¿por qué no te gustan los botes? me pasé ¿por qué no te gustan los botes? no te gustan los botes miren qué linda chica ni es se dice yo no entiendo solamente no entiendo por qué ¿por qué no te gustan los botes? ¿por qué nadie viajaría por bote? si te gustan los botes 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 yo también por favor solo cálmate cálmate está calificando lo siento come oigan ese come japonés sí está bien esto es lo que se trata del RPG estar leyendo verlos actuar y todo eso ya me siento como relajada de verte a ti deberíamos de irnos de camino a nuestro hotel ¿no? el hotel RPG me gusta esto de estar oyendo la solera sí es propiedad de uno de los asociados de Curious y fue y fue a verlo y y su actual hotel es muy bonito me doy cuenta de tanto dicen que lo que tú sabes de Curious al menos ellos son generosos o buenos vamos hacia el hotel sí vámonos las chicas japonesitas se ven lindas en anime por supuesto también también en la vida real chicos ya saben que a Usui le encanta el anime Lilis está feliz ¿qué sucede Lilis? te ves ahí ¿cómo se dice? awful significa feo you see feamente cheaper no sé qué significa el cheaper aquí no puedo parar no puedo no me puedo detener pero me siento feliz conociendo que estoy contigo de nuevo ¿qué es lo que quiere decir? ¿me acuerdas cuando nos separamos? cuando éramos inseparables éramos estudiantes siempre fuimos siempre estuvimos saliendo o pues saliendo a hacer cosas incluso vivimos en el mismo en la misma dorm no sé si será no me recuerdo que será dorm después de que nos graduamos no pude realmente verte cansar de cansarte de otra forma estaba tan sola tú sabes Lilis eso es porque soy tan feliz Arniss podemos estar juntas de nuevo ya veo esta isla no se ve tan grande pero tú crees que el escenario sea hermoso una vez que hemos terminado con la misión vamos a tomar una mirada a los alrededores de cada juntas para atrapar una mirada juntas ¿no suena bien? Arniss eso suena maravilloso ¿te lo prometes? sí te lo prometo ahora ahora eso es lo que he decidido démonos prisa y terminemos esta misión wow una energía el reloj está reaccionando eso significa sí significa que hay fiends esos fiends deben ser los muestros escondidos en algún lugar cercano ten cuidado Arniss oh oh maestra maestra ¿qué? wow tienen su estos son los sirvientes los servantes oh se llama Arniss maestra estoy aburrida quiero pelear no salgas antes de que te llame o te pues sí le haga las palabras mágicas para que salgan ustedes chicas son sirvientes eso significa que ustedes hacen lo que yo les diga cuando como buenas buenos sirvientes y sigan mis órdenes para una T eso es una T haréme lo mejor eso mejor es mejor que me que me llames se desapareció tan rápido sí 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 cuento contigo wow interesante una espada fiends aquí chicos los fiends las cosas malas aparece de repente en la noche tienes que llamar a tu sirviente para destruirlos o derrotarlos a los fiends moverse para moverse o continuar vamos chicos de acuerdo ya tenemos aquí summon servant by pressing R1 para llamar a los sirvientes o hacer el llamado a los sirvientes presionamos el R1 más el círculo X cuadro y triángulo o sea los cuatro botones juntos quién sabe los siguientes son llamados con la energía tal vez de Arniss que está mostrada en el botón izquierdo en los botones no en la parte de abajo ok a la izquierda dónde estará a la izquierda ok ten cuidado no lo uses demasiado no uses demasiado de él ok dónde está mi energía no lo veo primero ataca con un sirviente summon Dinosword ok vamos a llamar a Dinosword ok R1 chicos ahí está es Dinosword ganamos un trofeo se llama el llamado comienza el comienza el llamado es un Dinosword tipo Berserk alocado tiene un la acción es un Slash y Servant se llama Red Slash es un raro Slash un Slash de corte ok debilítalos dejemos esto a los sirvientes ok pelea mi querido Dinosword cabalos cabalos quiero verte quiero verte quiero verte ok solo tengo uno si verdad cabalos gracias no estoy haciendo nada estoy esperando que el Dinosword los acabe ay si tengo para espada cuando todos los Fiends son derrotados la barrera será será levantada destruye o derrota los Fiends y continúa para contenido tu avance ok H where is the next third donde está la próxima third ok vamos esto está genial ok rodo hago toque con el triángulo aquí espada con el cuadro ok oh miren presionando el R1 me sale Rampage Teamwork Drink Blood Tengo más opciones ok esto está cerrado no sé si tengo que ir a otro lugar acá no veo si puedo hacer algo hay cosas que se pueden destruir no rodo no puedo saltar ok este giro la cámara de acuerdo no no se destruyen las cosas parece que no no continuamos no se pueden destruir las cosas wow con el X puedo hacer esto ok chicos aquí empieza la acción tengo que aprender todos los movimientos maestra mira cuidado ok con el X puedo hacer esto creo que no sé ni cómo lo hice pero es con el X llámame ok quiere que la que le llame a ella ok Arnie doesn't have much HP no tenemos suficiente energía ah tenemos que llamar al Rue ok ¿dónde estás al Rue? ¿con cuál lo llamamos? el cuadro ok Rampage ganaste un trofeo please accept ok ¿cómo te voy a llamar si no tengo suficiente energía? ok ¿de dónde vamos a sacar energía? no lo sé ok tal vez ya no ahí está ahora sí Aron dice usa las habilidades para curarla y curar a Arnie como en sus y sus aliados de acuerdo mira me curó teníamos que esperar que se llenara la barra de abajo eh para poder llamarla por eso es que no podía hay un tipo de sirviente que no solamente ataca pero también provee soporte para curar los sirvientes los servants digamos sirvientes pues se llama servants pueden también usarse para acciones para llamados de acción especial asistir cuando Arnie está en un pinch o si el enemigo también es fuerte los sirvientes deciden en su propio lo que sea que use si usar un asistente o que los sirvientes deciden si en su propio para usar una asistencia algunas veces es importante respetar sus deseos ok también algunas veces las cajas de tesoro pueden ser encontradas en el campo ataca una caja de tesoro con el cuadro para abrirla trata de abrirla trata de abrir esta vamos a ver cuadro rápido ok me restauraron el SP es la energía para llamar a estos personajes ok finalmente me van a explicar cómo usar cómo usar el el del Servant hagámoslo Servant Burst presionando el R1 y los 4 para hacer un Servant Burst arriba y abajo se puede puede gastar tu SP para activar un único super skill Call the Servant Burst ok quiere decir que tenemos que llamar con R1 los 4 círculo X4 y triángulo y luego arriba y abajo para gastar ese Burst ok presiona el cuadro para para performar un ataque débil presiona el triángulo para performar un ataque fuerte y X para un ataque especial de acuerdo los ataques especiales consumen SP de acuerdo hay que controlar a Arniss también Arniss básicamente ataca con el cuadro y el triángulo que ya lo deducimos presiona el X para hacer un ataque especial y consume SP ok ok presiona el R1 para guardia ponernos con el objetivo que vamos a atacar con el objetivo vamos a ver pues llama a Wood Golem y pelea usando el Servant Burst ok ay 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 eso no quería hacer pero los acabe y ahora vamos a hacer el Burst ok ok el Burst él me está siguiendo Crampage ataca ataca ahí está hoy mire ¿ese es el Burst? ahí está haz el Burst mira, mira, mira ese es el Burst hacer energía hacer la que hemos ahí está le ayudamos a ver uff interesante chicos aprendiendo a usar esto no soy muy bueno con el RPG pero veremos que es lo que sucede esto concluye con la explicación de los juegos de la operación básica del juego usa estos en el futuro para destruir o derrotar muchos fiends gracias se nos fue Álvaro protect everyone proteger a todo a cada uno pues sigamos a ver que pasa nuestra primera misión Arnis aquí vamos vamos a ir buen trabajo Arnis ahora vamos a tomar el reloj Ross lo entiendo entendido ok vamos a hablar los mecanismos los mecanismos los mecanismos los mecanismos llenos de sangre llenos de sangre como tiempo llenos de sangre enviaron esta sangre llenos de sangre a su lugar está haciendo está haciendo como un conjuro aquí nuestra Lilis no se los traduzco porque no tiene ni sentido lo que está diciendo porque está haciendo nuestras cosas aquí de la azul cosas de acuerdo esto debería ser bueno purifique la sangre azul que has acumulado en tu reloj Rossier uy como que de eso se trataba que reloj Rossier no necesitamos purificar la sangre azul de nuevo por un rato ahora gracias eres de una gran ayuda pero y ahora by the way que significa bueno hablando de otra cosa gato negro que es eso oh quieres decir este gatito nos transformamos nos hemos convertido en amigos mientras estuvimos observando tu batalla ay que tan espíritu tan libre qué sucede está hambre gatito meow ay qué personajes créanme que las gráficas están bien bonitas excelentes podríamos decir que que me enamore vámonos démonos prisas podemos ir a casa y agarrar algo de comida de acuerdo chicos este es el gran RPG de cómo empezó este Knights of Asia ¿qué está mal? ¿qué sucede Arnis? ¿tengo algo en mi cara? ¿tengo algo en mi cara? no nada no sucede nada ¿qué es lo que pasa? no hay me gusta más ser japonés vamos a movernos vamos a movernos por ahora sigamos continuemos es lo que quiere decir sí vamos otro conjuro chicos la noche es still lurking todavía se mantiene como brillosa don't let your guard down oh no está haciendo un conjuro chicos no está diciendo no dejes tu guardia abajo pensé que iba a hacer un conjuro con esa luz entendido acá está acá está y ahora ¿dónde corren estas pequeñas babies? espero que no me regañe caos al ver este Google Play ni las chicas del canal Serena no serás tú el padrino Andrés espero que lo disfruten chicos casi vamos terminando pero miremos que es lo que sucede acá dice this darkness esta oscuridad el aire es es grueso con mariposas negras no puedo creer cuántas de ellas hay cuántas hay Andrés mira una nula negra o roja ¿qué es eso? ¿es eso una luna roja? milada no puede ser tú conoces ¿qué es eso? ¿lilis? ya le cambié el nombre otra vez milada es otra luna la luna de la noche cuando es cuando está en luna llena el mundo se transformará en una noche eterna wow en otras palabras si la podemos ver eso solamente significa puede significar el mundo va a ser cubierto por la oscuridad eterna de nuevo ¿qué es eso? entonces milada tenemos la luna demonía que es visible a los humanos sirvo al señor de la oscuridad eterna el night lord ha revivido la noche en sus manos esta noche ha revivido esta noche en las manos no sé en la mano eso que va a decir ah que encantadora escena de sangre azul ya lo están hablando una oferta aquí tan inesperada más inesperada oh oh chicos aquí ya no hablan y no puede ser a Lilith ¿qué le han hecho? el dragón no creo que se le haya llevado no la ha capturado se la ha llevado ¿qué es lo que pasará? tengo que salvar a Lilith pues apresurate hora de pelear chicos el capítulo 1 la jornada esto lo vamos a tener que dejar para el próximo capítulo espero que les haya gustado esta tremenda entrada del primer gameplay de Knights of Azure aquí con nuestra querida Arniss el dragón se ha llevado a Lilith su especial amiga hace tantos años que no se ve así que chicos espero que les haya gustado las gráficas están hermosas y las chicas Arniss y Lilith bellísimas y recuerden no olviden dejar su super like Usui-San va a empezar a hacer gameplays casi fines de semana para traerlos entre la semana así que aprovechen y disfruten las gráficas también mi narración es perfecta empiezo otra vez con los gameplays mi voz se va a escuchar diferente la cámara no está por razones ahí de hacerlo diferente el gameplay espero que lo hayan disfrutado la calidad 1080pxx60fps Playstation 4 Pro chicos Knights of Azure esto ha sido Usui-San y ahora detengamos acá el gameplay portase bien vamos 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 a la siguiente escena con Suiza let's go otra cosa más que el juego trae chicos es que trae sus escenarios acá y después de dar cuenta que estamos en el capítulo 1 la jornada del comienzo o para el comienzo llevamos un 30% Lilith fue atacada de prisa after the dragon vamos hacia el dragón okidokis aparte de eso también es una batalla de guía las batallas los comandos básicos los sirvientes están todos los detalles como llamar a un sirviente los comandos que están arriba izquierda derecha lo que hacen los sirvientes el tipo de de combate el burst el nombre de de este sirviente al round el dino's world el wood golem para la asistencia y ataques esa es la forma de batalla y también tenemos el sistema su treasure chest de pausa que es lo que estamos ahorita el estado libra uy estos son los puntajes de acuerdo libra es la moneda usada en esta isla usala para comprar items su sangre la sangre azul ahí tenemos sección de este sitio para subir niveles los sirvientes las habilidades los aires que vamos a poder usar uy como que si podemos ver más cositas por ahí y los escenarios también y por último la sección del glosario night lord blue blood fin eternal night muchas palabras que van saliendo night blackbird milada lo que hemos hablado durante todo el juego así que ahí está muy bien chicos espero que les haya gustado este gameplay pues retomando pues el comienzo como el canal fue con gameplays y aquí con nights of azure espero que les haya gustado las aventuras de arnis hay que ir a rescatar a 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 dino dragón se lo ha llevado si quieren rescatar en la próxima así que recuerden dejen su super like si les gustó cualquier comentario yo no lo respondo rápido y pues aquí es el comienzo de la era de los gameplays del canal si son nuevos suscríbanse denle a la campanita para que les caiga más notificaciones su soy San va a estar en comunicación nos vemos en la próxima adiós cambio y fuera night of azure yeah bye bye chau 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 ¡Suscríbete!